Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y con solo una mirada siento la tentación Te acércame a tu lado Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y tan solo con poderte mirar Hago mi fantasía Hago mi fantasía De tenerte y adorarte Desnudaré tu piel y amarte ¿Por qué? Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión ¿Por qué? Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión ¿Por qué? Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión Yo lo que tengo es una obsesión Loca con tus besos Loca con tu amor Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu corazón